Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alexander Montejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Tal y como lo hizo hace dos años con los actuales presidentes municipales, el mandatario Carlos Joaquín reunió a los que habrán de gobernar los once municipios de Quintana Roo encaminándolos a las acciones que deben realizar como funcionarios públicos para el periodo dos mil dieciocho dos mil veintiuno con la firma de la carta de intención del acuerdo para la modernización de las administraciones públicas locales en el marco de la clausura del encuentro municipal para la modernización de las administraciones públicas locales organizado por el instituto de administración pública del estado de Quintana Roo. Reunidos se le conminó una vez concluida la etapa electoral para canalizar su energía para construir un Quintana Roo moderno, eficiente y cercano a la gente. Un Quintana Roo democrático en el que predomine la prosperidad de la mayoría sobre los intereses de grupo, donde habrá de ser creativos ante la austeridad que predominará, pero sobre todo que los resultados sean palpables y a la vista. La función del gobierno es siempre problemática, pero lo es más en condiciones de crisis en territorios a medio camino entre la modernidad tardía y el mundo postmoderno. Es complejo también en sociedades que están en proceso de madurez y consolidación política que vienen acompañadas por una acumulada demanda social aún incumplida, pero que hoy es una exigencia, por lo que es primordial el esfuerzo en conjunto y un desempeño transparente apegado a la legalidad para construir un gobierno moderno y eficaz que genere mejores resultados y beneficios a los ciudadanos, que hoy en día ciudadanos piden de sus gobernantes respuestas ágiles y efectivas a sus demandas, por lo que todo trámite excesivo debe ser erradicado y dar paso a procedimientos más rápidos. A plausible la iniciativa del gobernador Carlos Joaquín al convocar a las autoridades municipales electas a que se sumen a su visión de consolidar una administración moderna en el estado con metas a corto, mediano y largo plazo, que contempla la innovación de procesos administrativos y operativos, donde la prioridad es dar resultados a los habitantes con una atención de calidad y un marco democrático y absoluta legalidad. En todos los ayuntamientos de Quintana Roo se está llevando a cabo el proceso de entrega-recepción, un trabajo a marchas forzadas, recibiendo la información en materia de seguridad pública, transparencia, combate a la corrupción, digitalización y movilidad, entre otros temas, analizándola para hacer las observaciones pertinentes y que se pueda resarcir porque a partir del primero de octubre empezarán a escribir su propia historia después de tomar protesta el 30 de septiembre. Hasta la próxima.